Quimbombo Quimbombo Fruta fresca de mi patio Yo te la traigo mi niña Pa' que la pueda probar Cuidado puede rebalar Si la mezclas con la yuca Y aunque le falten la pulpa Es un fruto tropical Quimbombo Quimbombo Lo que traigo yo Quimbombo Dime tú Si esto te gustó Quimbombo Quimbombo Lo que traigo yo Quimbombo, dipeto Si esto te gustó Quimbombo, quimbombo Se mezcla con guaguaco Quimbombo, quimbombo Ay, pero mira Que este ritmo lo traigo yo Quimbombo, quimbombo Quimbara, quimbara, quimbaco Quimbombo, quimbombo Un poquitico de frijoles Y un poquitico de arroz Quimbombo, quimbombo Quimbombo, quimbombo Quimbombo, quimbombo Ya de bambú, cosas ricas Suena la compueta Repica, repica, no muero Quimbombo, quimbombo Haga, dale, dale rico Mira, que topa el mundo entero Quimbombo, quimbombo Quimbombo, 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 quimbombo, quimbombo Gracias.